¿Cómo inició esa pasión por el fútbol? ¿Cómo inició esa pasión por el fútbol? Se iban logrando algunos de mis sueños, llegar a un equipo profesional también como municipal, donde jugué dos años consecutivos. Y luego ya se me dio, di el gran salto a un equipo grande del Perú, como Alianza Lima, donde jugué nueve años. Pegó cruzado la pelota al área, el balón ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Lima que empata la final, apareció el capitán. Para empujar al equipo desde el fondo, para puntear la pelota dentro del área y para que salte a la tribuna y le cante su canción favorita, Ernesto Aracati nos dice que en 22 minutos estamos Alianza Lima, uno cienciano cero. ¿Qué se siente llevar la banda de capitán? Cualquiera diría que es algo emocionante, bonito, a uno lo llena de orgullo, pero también tiene su lado difícil y complicado, en el cual uno tiene que asumir alguna responsabilidad frente al grupo, y que no es fácil, porque el ser capitán de alguna forma te lleva a tener y a saber llevar algún tipo de relación con la gente de la barra, con los dirigentes, con tu mismo grupo de jugadores, que a veces no es fácil llevar, pero sí, o sea, seguramente es uno de los logros de mi carrera como futbolista profesional. Siendo una figura pública, hay muchas tentaciones, ¿es difícil cuidar tu imagen? Sí, sin duda no es nada fácil, imagínate a un joven de 17, 18 años, en el caso de muchos chicos que vemos, con dinero, con fama, no es fácil decir que no a muchas cosas, a muchas tentaciones que a uno se le puede presentar. Yo no he sido un santito tampoco, pero gracias a Dios he tenido amigos, familia, que te ayudan, que te acompañan, que te cuidan, la enamorada en ese entonces también, que de alguna manera también te controlan. Todo eso ayuda a que, o sea, a tu entorno, ¿no? Tu entorno te ayuda a que puedas tener una vida tranquila y sana, como corresponde a tu carrera, ¿no? Pero no es fácil, es importante que los chicos a esa edad puedan tener ese soporte, esa ayuda familiar, que los pueda guiar en esos momentos en el cual uno puede caer fácilmente en las tentaciones, ¿no? Y felizmente te llegas a Chollywood. Felizmente, felizmente, felizmente no me he hecho famoso por salir en programas de espectáculo. Ernesto, ¿por qué trabajar con menores? ¿Por qué trabajar con menores? Es bien... Porque de alguna forma uno ha sido parte, ¿no? O sea, yo me siento jugolista todavía, yo me siento parte de esta generación de jugadores que vienen participando de nuestros torneos, de las elecciones, ¿no? Que definen nuestro país. Y seguramente en todo momento los criticamos, ¿no? Los criticamos, que por qué al momento de jugar no deciden de otra manera o por qué no meten goles o por qué defienden mal o por qué se comportan de tal manera. Entonces, yo creo que todas esas respuestas nos las tenemos que dar en el trabajo de menores siempre, ¿no? Este... porque hay muchas cosas que no nos han enseñado, ¿no? Este... seguramente hay muchos profesores, entrenadores de menores con muy buenas intenciones pero... este... hay un área crítica ahí, ¿no? En el tema de la... hay una... idea errónea, ¿no? del trabajo formativo, ¿no? A veces dicen, ¿no? Los mejores entrenadores deberían estar en primera y no debería ser así, debería ser al revés. Los mejores entrenadores deberían estar abajo en el trabajo con los niños porque hay que ser mucho más delicado en el trato, hay que saber llegar, este... hay que saber enseñar, hay diferentes metodologías de enseñanza. Entonces, a lo que quiero llegar es que... este... a nosotros... seguramente yo también he sido víctima de muchas críticas pero es como que yo siento, ¿no? Y percibo que... que a nosotros nos mandan a la guerra con pistolas de agua, ¿no? No nos han dado las herramientas, no nos han dado la información, los conceptos que nos ayuden a ir mejor armados a los partidos, a las competencias. Entonces, por eso, a mí me gustaría darles todos los conocimientos, todas las herramientas, este... todos los conceptos. No se trata solamente de darles los conceptos, sino que tienen que entrenarlos. Y hay que saber cómo entrenarlos, para que... cuando estos chicos lleguen a la profesional, lleguen, este... consolidados, ¿no? Con todos los conocimientos que necesiten, con todo el entrenamiento que necesiten para... para la alta competencia. Ese es mi sueño y eso es por eso que me dedico al trabajo de menores. ¿Dónde podemos encontrar tu academia? ¿Dónde invitas a todos los chicos para que te puedan ir a buscar y participar en la academia? Bueno, tengo un Facebook, un fanpage, este... Escuela Alianza Lima, dirigida por Ernesto Baracaki. Ahí pueden encontrar información, fotos... Ahí nos pueden hacer llegar todas nuestras... todas sus consultas. Este... Y bueno, donde todos los chicos están... Y los papás, ansiosos por encontrar un lugar donde los chicos puedan... Este... Divertirse, encontrar un espacio recreativo. Y que a la vez podamos, de alguna forma, ayudarlos a... a los padres a... a encontrar un lugar donde los ayudemos a formar a través del deporte, ¿no? En este caso, el fútbol. Ernesto, cuéntanos, ¿cómo es tu cargo en la División de Menores de Alianza Lima? Bueno, yo estoy a cargo ahorita de la gerencia de las divisiones menores del club. En la cual, dentro de mi área, está todo lo que es reserva. Las divisiones menores, las competitivas, que son como seis categorías. Llegamos aproximadamente a unos 200 jóvenes que tienen la ilusión de... de ser futbolistas profesionales. Este... Y luego también tenemos academias. Todo lo que son escuelas. Tenemos, actualmente, de unas 30 escuelas afiliadas. Donde también trabajamos con un aproximado de 6.000 niños al año. Este... Y bueno, está también todo el tema de fútbol femenino. Ahí tengo... Como te darás cuenta, bastante trabajo. Y bueno, la idea es mejorar el trabajo formativo en el Perú, en especial en mi club, en Alianza Lima. Así que es un trabajo arduo y difícil. ¿Y qué mensaje le dejarías a todos los jóvenes níques? ¿Qué mensaje? Este... Que no perdamos la identidad, la unión, que de alguna forma nos caracteriza. Este... Y que seguramente nosotros como comunidad tenemos mucho que aportar a nuestro país. Sin duda venimos de... De orígenes orientales, de Japón. Pero, este... Yo creo que esa mistura de cultura, de idiosincrasia, le da un color distinto, pues, a nuestra sociedad. Así que, este... Yo creo que los jóvenes níques tenemos mucho por ayudar a mejorar, pues, este... Nuestra realidad, nuestro país, ¿no? Yo creo que todo Ernesto por tu tiempo, ¿no? Y que sigan los éxitos y todos los logros dentro de nosotros realizando y los nuevos cargos que te pueden venir. Y, para finalizar, un saludo para Guayoy TV. Un saludo para Guayoy TV de Ernesto Aracaki. Esto es Guayoy TV.